Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Saludamos al doctor en filosofía, Pablo Olmedo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Acá estamos en la universidad. Bueno, te vas a meter con el lenguaje inclusivo. Bueno, somos... Me voy a meter con algo de eso. Bien, perfecto. Escuchamos el tema de hoy, el título de lo que nos propone como idea, reflexión, Pablo Olmedo, es Les Chiques y la Mala Educación. Sí, bueno. Grupos de padres irrumpen en aulas o se apersonan en las puertas de las escuelas bajo la consigna con mis hijos, no te metas. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dictamina la prohibición del lenguaje inclusivo. Un personaje local pretende dar cátedra en un noticiero respecto de lo que es natural y de lo que los niños, niñas, niñas pueden o no pueden ver. Todos estos sucesos nos invitan a reflexionar respecto de qué concepción de la infancia subyace en estos discursos. En primer lugar, podemos identificar una vieja idea de infancia, hija del siglo XVIII, que encuentra en el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau una de sus expresiones más prístinas, la idea de la inocencia infantil. El historiador, también francés, Philippe Ariès, se encargó de mostrar cómo entre los siglos XVII y XVIII se consolida esta idea y contribuye a la progresiva separación de los niños del mundo adulto. Frente a determinadas prácticas, Ariès hace un estudio histórico y reconstruye, digamos, este proceso y señala que frente a determinadas prácticas sociales que hoy resultarían para nosotros escandalosas y delictivas por su nivel de impudor y sexualización, los moralistas humanistas comienzan a llamar la atención sobre la necesidad de alejar al niño del mundo público y recluirlo en instituciones específicas para preservar así su inocencia. El niño es confinado primero a su familia, entendida como familia celular, ya no como una familia comunal, y luego a la escuela como centro de preparación para el mundo público. Rousseau expresa esta concepción de la manera más radical porque la propuesta educativa que imagina en su Emilio se funda sobre la reclusión de un niño, sobre su privación de toda sociabilidad, excepto la que resulta del trato con su preceptor, para resguardan su bondo original. En esta dirección, la educación que Rousseau tiene en mente es fundamentalmente negativa. Ahora, Emilio no tendrá contactos sociales hasta pasar su adolescencia, no leerá libros hasta los 12 años, trabajará de tierra pero no comerciará lo que produzca, y así. Pareciera que los actuales protectores de la infancia pretenden resguardar su inocencia, que podría verse inmaculada con la difusión en las escuelas y en las películas infantiles de lo que ellos denominan como ideologías de género. Sobre el niño, solo podría legislar su familia y la escuela desideologizada. Por eso, lo escuchamos decir, con mis hijos no, ese lenguaje es una deformación de la realidad, no es natural que un niño vea dos chicas besándose, las familias son la mamá, el papá y los hijos, casi como si, para citar al amigo Guillermo Rica, como si la familia fuera un pesebre, ¿no? No obstante, me atrevo a decir que hay otra idea asociada a la infancia que, aunque de manera mucho más inconfesada, subyace a estas nobles preocupaciones. Y es la idea de una infancia sexualizada propensa a las perversiones. Nadie admitiría que piensa esto cuando se alarma de que los niños vean una película, en una película de dos mujeres besándose, pero algo de esto hay. Si el siglo XVIII fue el siglo de la inocencia infantil, el XIX, con el desarrollo de las ciencias humanas, fue el de la sexualización de la infancia. Los niños pasaron a ser objeto de análisis permanente, punto de referencia para observar el funcionamiento siempre desmedido del deseo, que si no se regula puede sobrepasar las necesidades naturales, entendiendo siempre la idea de naturaleza desde una óptica moral específica. Foucault, otro filósofo francés, muestra cómo los niños fueron la piedra de toques sobre la que se erigió el discurso psiquiátrico que buscaba explicar las perversiones. Era preciso observar a los niños porque en ellos se podían descifrar los orígenes de todos los males de la vida adulta. El estricto control, sobre todo respecto de toda práctica vinculada de algún modo a la sexualidad, se volvió fundamental para evitar futuras desviaciones. Ya no se trataba de cuidar al niño porque era inocente, sino de controlarlo porque era un sujeto atravesado por el deseo que siempre amenaza con desviarlo de las vías naturales, o, vuelvo a decir, de las vías que una determinada cultura considera naturales. Aunque no lo confiese nunca, este temor también subyace a esas preocupaciones de los actuales custodios de la infancia. Lo que consideraría esta ausente en sus preocupaciones es otra idea de infancia que fue ganando terreno hacia el final del siglo XX, puntualmente después de que en 1989 se firmara la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es justamente la idea de los niños como sujetos de derecho. En estos discursos edificantes sobre la infancia, esa dimensión no existe. Los niños aparecen siempre como sujetos pasivos, como objetos de tutela, como incapaces de hablar. Por el contrario, pensar en los niños, las niñas, las niñas como sujetos de derecho, implica hacer el esfuerzo por imaginar cómo pueden ejercer esos derechos, cuáles pueden ser las formas más genuinas de representación, cómo pueden hacer escuchar su voz. Por supuesto que no se trata de arrojar a los niños a la arena política apenas hayan nacido. Respecto de esto, se quejaba en la década del 60 Ana Arendt señalando ciertas derivas espontaneístas que los proyectos de la escuela nueva habían adoptado en Estados Unidos. Ana Arendt escribió un texto en donde señala que ese proyecto pedagógico de la escuela nueva termina cayendo en un espontaneísmo, en una renuncia del mundo adulto a hacerse cargo de la educación de los niños, dejando todo librado al interés de los niños y señalando que esa renuncia es algo grave que hay que revisar. No, ellos se quejaban de esto. No se trata de eso, no se trata de dejar a los niños a la deriva. Los niños, como reclamaba de Ana Arendt, necesitan de cuidado, necesitan que como adultos los cobijemos, les procuremos la protección que necesitan para crecer. Pero debemos saber también que los niños, además de ser seres que necesitan de nuestro cuidado, son fundamentalmente otros. Tenemos que pensar cómo averiguar esa otra edad sin convertir en lo mismo que nosotros somos ya. Por eso Arendt decía también que la esencia de la educación es la natalidad, la tarea de recibir a los nuevos que llegan al mundo y que en tanto nuevos son algo inédito. Las prohibiciones, los dictámenes respecto de los gustos e intereses que deben tener los niños, la interposición de las voces adultas que dicen con mis hijos no, antes de preguntar a sus hijos qué piensan, antes de observarlos e intentar acompañarlos, son posiciones que no admiten ninguna novedad. Antes bien, y aunque se pretendan expresiones de una buena conciencia moral, encarnan una forma totalitaria que anula la otra edad de los niños. Frente a esto, la tarea sería la de imaginar formas para recibir a los nuevos que llegan al mundo, cuidándolos, pero albergando su otra edad de lo que siempre algo se nos escapa. Porque es precisamente eso que se escapa, lo que hace posible que esos niños puedan crecer como adultos nuevos, capaces de renovar el mundo. Genial, genial. Todo se resolvería más fácilmente, me parece, Pablo, si le preguntaran a los chicos, que están... Si le preguntaran, si los escucharon, si los observaron. Sí, sí, que además están mucho más superados respecto a estas cuestiones que nosotros mismos. Mucho más superados. Tal cual, pero el gesto de la prohibición, ¿no? Es lo que se llama la atención. ¿Qué hay detrás de ese gesto? Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima, Guillermo. Así son las ideas.